¿Qué tal amigos? Yo soy Monse Chaves y el día de hoy les traigo estas dos hermosas ideas Reutilizando una botella de plástico Y la vamos a cortar de esta manera Esta parte y esta parte Yo aquí ya tengo las dos Y vamos a recortar un poco Lo que este mal recortado Yo aquí tengo un pedazo de foamy Y lo vamos a recortar También vamos a recortar una tirita Del ancho que nosotros queramos Yo le hice como onditas Y ahora vamos a pegar de la siguiente manera Y recortamos el excedente Pegamos nuestra tirita con ondas Y añadimos nuestros bombones Es importante que tú le vas a añadir dulces grandes Pues primero los metas y después ya pegas la base Ahora yo recorte estas dos piezas Y las voy a pegar Y ya estáis ¡Viva la tapa y ya estáis! ¡Viva la tapa! ¡Viva la tapa! ¡Viva la tapa! y con los pedazos que nos quedaron voy a hacer unos corazones chicos y grandes el chiste es utilizar esos pedacitos que nos quedaron y los vamos a pegar de esta forma y ahora yo voy a pegar unas pegatinas muy padres y yo voy a hacer un moño de esta manera y y y y y y y y y esta es nuestra primera opción y ahora vamos a ver nuestra segunda opción la verdad quedó muy muy padre espero se animen a hacerla recuerda suscribirte a mi canal si eres nuevo y activar la campanita en las notificaciones estas ideas quedan muy bonitas para el 14 de febrero yo voy a hacer dos dobleces uno hacia afuera y uno hacia adentro primero vamos a hacer el fuera y después haremos el de adentro hacemos el de adentro y doblamos bien y y ahora vamos a decorar con lo que tengamos a la mano si tienen pintura textil o pintura acrílica pues ya esta es la edición de ustedes y 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 ahora vamos a hacer el mismo paso que hicimos y vamos a empezar a pegar y y de igual forma recortamos nada más que a diferencia del otro yo voy a utilizarla y se la voy a poner como borde al corazón y ahora insertamos nuestros dulces para pegar la base de arriba y y la pegamos listo así nos ha quedado ya pegada yo aquí le voy a añadir un moñito con un poco de silicón y listo vean qué bonita quedó y muy muy práctica reutilizando una botella de plástico espero les guste recuerden compartir en facebook twitter instagram y me en facebook e instagram estamos como todo con monse chaves ahí me pueden mandar alguna de sus ideas que han hecho espero les gusten todas las cositas que he hecho suscríbanse al canal y y y y y y